El proyecto de la nueva sede de justicia en nuestra ciudad en Linares. Un gran trabajo fruto de la colaboración entre diferentes instituciones con el objetivo de atender una petición del personal judicial muy demandada que trabaja aquí en nuestra ciudad y que redundará en la prestación seguro de un mejor servicio a la ciudadanía. Se trata de un proyecto que pretende concentrar todos los juzgados en un mismo edificio. Una iniciativa en la que la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares están trabajando para por fin hacerla una realidad. Pues bien, con la unificación de los juzgados vamos a dar un paso hacia adelante. Por un lado, la Consejería de Justicia va a realizar una importante inversión para efectuar el traslado a uno de los edificios de peritos. Por lo que, yo como alcaldesa estoy muy agradecida al consejero. Y por otro lado, la Universidad cede el edificio para que se instalen allí. Bueno, pues el Ayuntamiento de Linares va a recuperar con esto el edificio de la calle Los Álamos y además va a adquirir bajo un acuerdo el edificio de la calle Pontón que se incorporará al catálogo de los bienes inmuebles que tiene este ayuntamiento. Estoy convencida de que esta operación va a ser muy buena para la ciudad porque con unos juzgados con más amplitud y con un Palacio de Justicia moderno y adaptado a los nuevos tiempos, vamos a conseguir una justicia mucho más eficaz y más rápida. Por lo que es un paso adelante muy importante. Y además, este acuerdo nos permite para el Ayuntamiento de Linares incorporar, como ya he dicho, dos inmuebles para su catálogo con el fin de dotarlos de nuevos usos y ponerlos a disposición de todos los linarenses. En todas las partes tenemos voluntad, una clara voluntad, una firme voluntad de construir y aportar valor añadido a un proyecto común, a un proyecto que nos une, que busca avanzar hacia el futuro con mejores servicios y con mayores cotas de bienestar para la ciudadanía. Con diálogo, con voluntad de acuerdo, con lealtad institucional, con audacia y generosidad, todos ganamos, todos salimos ganando, pero sobre todo ganan los ciudadanos, ganan los ciudadanos de Linares y de su comarca. En uno de los dos edificios hemos decidido atender una demanda histórica y construir una residencia de estudiante o un colegio mayor. La Universidad de Jaén lo necesita y lo va a necesitar aún más en el futuro. Tenemos la previsión de un importante aumento de estudiantes en el campus de Linares en los próximos años, que bien podría suponer duplicar el número de estudiantes actuales y eso es algo muy bueno para Linares. Es más, diría que es algo necesario para Linares. Creo que estos planes que les acabo de explicar contribuirán a potenciar los estudios universitarios en Linares y serán también, estoy convencido, un importante revulsivo social, económico y cultural para Linares y su comarca. Con el otro edificio pretendemos atender otra necesidad que tiene esta ciudad, en beneficio del interés, como decía anteriormente, del interés general de la ciudadanía. En concreto, nuestra pretensión es contribuir a la mejora de la prestación del servicio público de justicia en el Partido Judicial de Linares. Por eso, tenemos la firme voluntad de ceder el uso de parte de ese segundo inmueble a la Junta de Andalucía para que construya allí la futura sede judicial de Linares con todos los juzgados y otras dependencias y servicios relacionados. Estoy absolutamente seguro de que serán unas instalaciones modernas, de vanguardia, muy funcionales y en las que también habrá espacio para uso universitario, de forma que nuestros alumnos, nuestros estudiantes de Derecho puedan realizar prácticas jurídicas o se puedan realizar otro tipo de actividades de corte académico. Nos reservamos la otra parte del edificio para el desarrollo del programa Aula Abierta, destinado a estudiantes mayores de 55 años, un programa también con una fuerte componente social de reinserción y de resocialización y también para actividades culturales e institucionales de la Universidad en Linares, en el centro de Linares. Ojalá que en el periodo más corto posible de tiempo sí que podamos vivir un verdadero día histórico cuando nuestros proyectos comunes, esos proyectos que nos unen, los nuevos títulos universitarios solicitados a la Junta de Andalucía, la futura Residencia Estudiantil o Colegio Mayor y la Sede Judicial Unificada, vean la luz, se pongan en marcha. Hace una década todo el mundo era consciente de que si bien la Sede Judicial de Linares es una de las sedes patrimonialmente más valiosas y de más valor que tenemos en Andalucía, es una sede que se quedó insuficiente. Realmente hemos conseguido unir el interés de la Universidad, me trasladaba el rector hace unos meses, queremos que la Universidad crezca en Linares, pero tenemos que resolver una situación que nos está consumiendo recursos, que nos genera preocupación y que puede ser un aporte para mejorar un servicio público en la ciudad. Y es verdad. En la otra pata, la alcaldesa se ha implicado de una forma admirable que quiero poner en valor y que quiero destacar aquí. Tiene un proyecto claro para Linares, la alcaldesa y su equipo de gobierno se han implicado, haciendo posible que el último escollo, que era resolver cómo quedaba la actual sede, que no podíamos abandonarla, pero tenemos que trabajar ya en otra dimensión, tenemos que trabajar en la justicia del futuro, tenemos que trabajar en la justicia del siglo XXI, tenemos que unificar los órganos judiciales, tenemos que incrementar y dotar del número suficiente de metros cuadrados a este ayuntamiento. Queremos, además, que la nueva sede judicial de Linares tenga una característica especial, que es la colaboración estrecha con la universidad. Queremos que haya un centro en el que la transferencia de conocimiento sea real y que los estudiantes y los profesores de la Universidad de Jaén nos ayuden y nosotros ayudemos a los alumnos de la Universidad de Jaén a tener una mejor formación práctica en su conocimiento jurídico y queremos concluir con esa historia que se alargaba demasiado tiempo y que tiene que formar parte de ese resurgir de Linares, ese resurgir de la provincia de Jaén con servicios de primerísima calidad como los que se van a tener en esa nueva sede judicial. Vamos, Linares tendrá, además de un nuevo edificio, la mejor organización posible para prestar el servicio de justicia. Creo que es una buena noticia para todos. Creo que estamos poniendo cada uno lo mejor que tiene para que la ciudadanía reciba esos frutos y confío en que esta historia, que hoy tiene un momento estelar en el que por fin se ve la luz después de tantos años de noticias malas y de frustración porque no se conseguía resolver este problema, que a partir de hoy veamos cómo se va actuando, se va mejorando la universidad, se va mejorando los servicios del ayuntamiento, se mejoran los servicios de justicia y se atiende mejor a los vecinos de Linares. ¡Gracias!